Así suena la esperanza por una nueva vida. 6.500 migrantes. Es el número de la última de las carávanas centroamericanas que se dirige hacia Estados Unidos. Según las autoridades migratorias guatemaltecas, más de 3.000 habrían conseguido cruzar la frontera desde Honduras. Centenares habrían sido detenidos, entre los que hay familias con niños. Una situación de desesperación que supera a las autoridades fronterizas, incluso llevándolas al despliegue de militares y a la solicitud de pruebas negativas para cambiar de país. No queremos vivir en Honduras porque quedamos muy afectados con lo de los huracanes, no hay trabajo, no hay oportunidades de desespero, entonces nos vamos porque no queremos estar sufriendo. Los huracanes Iota y Eta han dejado a miles de personas sin hogar ni subsistencia. A esta catástrofe se le suma el golpe que está suponiendo la pandemia de COVID-19 para la economía de los países centroamericanos, problemas que se añaden a la violencia sistémica de la región. Tras Guatemala, México y después el destino final, Estados Unidos, con la ilusión por la elección como presidente de Joe Biden. Le pedimos que él se llene de misericordia, que Dios le toque su corazón y que abra puertas. Solo queremos una oportunidad para trabajar. Los migrantes confían en un cambio de políticas migratorias respecto a la dureza de Donald Trump. Biden, en una llamada en diciembre con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, coincidió en la necesidad de una nueva estrategia migratoria. Una esperanza que solo el tiempo confirmará si revierte la desesperación de los migrantes centroamericanos o bien, si por el contrario, continúan surgiendo nuevas caravanas.